En una categoría ganada por el iPhone, ¿cómo lanzar un celular con pantalla táctil de una manera relevante para el producto y para el target? Pensamos, si a través de la pantalla táctil de tu Samsung TouchWiz podés tocar a todos tus contactos, y a la mancha se juega tocando a tus amigos, ¿por qué no jugar la mancha a través de tu teléfono celular? Así nace la mancha virtual. La primera mancha jugada por celular. Ok, juguemos. Entrando a www.manchatouchwiz.com creabas tu mancha, y desde ahí se la enviabas a uno de tus contactos en forma de mensaje de texto. Al recibirla, ese contacto la reenviaba a sus contactos, y así la mancha crecía. El site te mostraba en un mapa en qué punto de la ciudad estaba tu mancha. También podías seguir tu posición en el ranking. Los que no eran tocados por la mancha podían sumarse a una mancha existente. El premio para la mancha más grande, participar en un sorteo por teléfono Samsung TouchWiz. La acción se lanzó en vía pública. Se hicieron carteles íntegramente en peluche, que direccionaban al site con los que la gente interactuaba. ¿Qué pasó? Todos querían ganar. Se crearon más de 15.000 manchas. La gente comenzó a hacer blogs y grupos de Facebook para sumar integrantes a sus manchas. Y hasta pagaron espacios de publicidad en Facebook para promocionar sus manchas. El site explotó. 90.000 visitas en el primer mes. 164.565 visitas al finalizar la promo. 3.300 integrantes para la mancha ganadora. Samsung incrementó su base de datos un 38%. Las ventas crecieron un 39%. La inversión publicitaria se recuperó 2.5 veces. Rápidamente, en apenas dos meses, la mancha virtual tocó a muchas personas. Especialmente al market share del iPhone.